Yo soy un guerrero, aliado del recuerdo de los versos, lo efímero, lo efímero, lo eterno, sin armaduras peleo, retos acepto, detesto, miradas incrédulas y demostré con hechos. Un ermitaño, poeta, exiliado, guerrero, entrenado, constante, experimentando desilusión, diestro en el arte de tomar palabras y destazar tu corazón, cuando todo lo que tengo es lo que siento. Confío en mi instinto, es un hábito habitual en mí, levantar trofeos en público, en el urbano instituto, diamante en puto, astuto, devoto, creyente de la religión del hip hop. Nobleza en mis actos aunque no sea recíproco, bailando solo entre bases, levitando entre sueños, soy un guerrero, aliado del recuerdo de los versos, lo efímero, lo eterno. Voy tripando escalones, forjando día a día, mis propios eslabones y con alegría conquistando corazones. La mayoría sigue siendo lleno de ilusiones, tomando renglones de tarea en mis convicciones, con fuertes mareas en mis sueños largos y tomando decisiones. El mundo no es libre por sus propias depresiones, tentaciones, obsesiones. Rincones de ira paso a paso seguirán formando filas sin llegar a nada. Los rumores llegan y la lucha ha quedado enterrada en el pasado, dado que no pueden ni pensar lo fracaso que toca a su puerta y no hay retorno atrás. Las madrugadas son eternas, algún día lo verás. He sido muy franco, no por eso gente se levanta de su banco, ráfagas de furia con las que yo ataco. La lucha nunca termina, día tras día, pedecemos un golpe inminente. Soy aquel He-Man cargando la espada. Si una lanza me acompaña, faltan esperanzas que traspasen a un corazón. Un corazón activo, pasivo, sin temor. Avanzo, mi mirada intimida. Inyecta dosis, alumbrante. Con calma, proyecto, pasos. No caeré en trampas seductoras. La suerte es mi peor enemigo. Creer en ello, hacerme sentir un peón. magistrado, asociado con la muerte. Tantas veces acribillado, proclamando rezos, proclaman un dolor agobiante. Ten paciencias, la esencia se concentra afuera de mi atmósfera. Un solo indespectador, levanta ánimos para conseguir trofeos. Reto asignado sobre esta bestia. La calle da clases de supervivencia. Somos guerreros en la rima, cautivando tus sentidos. Grabando sobre una base para llegar a tus oídos. Expresión de reyes, en demostración de calle. Seguiré firme en el rap, cuidando que esto no falle. Y así viviré por siempre, teniendo como oleado un micrófono, bolida, fui libreta. Respetando a todo aquel que representa esta cultura urbana. Aprovechar, hacer lo que se pueda este día. No esperarse pa' mañana. Avanzo, pienso y aviento mi lienzo. Siguiendo mis instintos animales, rimas fundamentales de las mentes criminales. Guerreros en busca de su reinado, ganándose el respeto. Yotándose en el viento, que no tienen firmeza. Razones sin motivo, limando aspereza. A este guerrero rap autor, sabes de las calles me convierto en locutor. Te envuelto de rima, derrito en las tarimas. Mis lágrimas evaporan, espero ya no te deprimas. Así, contactando el micrófono, ya sabes que yo sueno siempre a grosso modo. Así estaré, demostrando el micrófono. Yo soy de los chicos que siempre tienen don. Así, en la improvisación la base. Yo me caso cuatro líneas en dos, tres frases. Puedo demostrar el estilo, el nivel. Guerreros, guerreros urbanos. Sabes, para los normales nos llaman ciudadanos. Entre nosotros hermanos y vamos haciéndolo de siempre. Lo llamamos R.A.P. consecuente. Sabes que llevaré R.A.P. hasta la muerte en mi mente. Sólo se encuentra el bienestar. Escribir entre líneas me produce bienestar. Somos guerreros de la rima Lama, Lam, Lam, piramato sobre una base Hino, hino, ando Solo entre malas bases A base En nuestro eterno Voy, voy, voy Forjando Por lado Por ejemplo ẫn Kip Ho Gracias por ver el video.